¡Hola! ¿Te cuento un cuento? De esta leyenda hay por lo menos dos versiones. Hoy te voy a contar una y mañana la otra. Esta la hicieron canción. Al final te dejo un pedacito. Luego pídele a tus papás que te ayuden a buscarla. A mí me gusta mucho. Cuenta la leyenda que una joven india guaraní tenía un hijo y este no tenía con quién jugar. Su única diversión era mirar cómo volaban los pájaros por el cielo, libres y dueños de él. Al indiecito le gustaba mucho encaramarse, subirse a los naranjos y comer sus naranjas tan ricas. Su madre cada vez que salía a trabajar le encargaba que no saliera de la casa porque podía atacarle a un animal salvaje y hacerle daño. Siempre prometía quedarse, pero la mayor parte del tiempo cuando llegaba su mamá no encontraba a su hijo porque atraído por el bosque andaba deambulando por él. Un día lo castigó fuertemente con una rama y le hizo prometer que no iba a ir más al bosque. Durante mucho tiempo cuando la madre volvía, él ya estaba en casa, pero un día estaba en lo alto de un naranjo mirando el camino para ver venir a su madre, para bajar corriendo, pero no la vio llegar. Cuando la madre llegó a su rancho y no lo encontró, lo llamó fuerte y el niño le escuchó. Al querer bajar tan rápido, sus pequeños pies resbalaron y cayó al suelo. La madre no escuchó cuando el niño cayó. Y en el mismo momento que cerró sus ojos, para siempre, su cuerpo sufrió una transformación tal que se convirtió en un pájaro chowí como aquellos que habían mirado tanto. Sobre la cabeza de la indiesita que esperaba su hijo pasó volando y cantando y se fue con toda la bandada de chowís. Según cuenta la leyenda, el indiesito convertido en chowí viene todos los días a su casa, acompaña a su madre al trabajo y va a los naranjales a picotear las naranjas que son su fruta. preferida. Ahora, escuche un pedacito de la canción. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiesito guaraní. Que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió. Y que entre los brazos maternales por extraños orquilegios en chowí se convirtió. Chowí, 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 cantando, está mirando allá, llorando y volando, se alejó. Chowí, 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 seamos muy felices siempre. Chowí, 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 ch Gracias.